Childa le cuenta a Rigoletto cómo conoció al duque en la iglesia, tú te le feste al tempio, en todas las fiestas en el templo. También le cuenta que fue engañada por este, haciéndose pasar por un pobre estudiante y conducida al deshonor. Rigoletto, en medio de su propio dolor, trata de consolar a su hija. Rigoletto, en medio de su hija. Rigoletto, en medio de su hija. Música 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 Música